ensamblar mil tundras al día no es una tarea fácil y tampoco lo fue escoger al hombre tundra del año sin embargo la decisión ha sido tomada 900 toto texas team members i congratulate you on this award lo lograste fran eres el hombre tundra del año felicitaciones muchas felicitaciones todas las felicitaciones las máximas felicitaciones fran y